Se terminó este camino. Solo sigamos el río. Nos llevará directo a Tommy. Vamos. ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy. No están juntos. Claramente algo sucedió. Tuvimos desacuerdos. Eso es todo. Oh, aquí vamos. ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra. ¿Y por eso se unió a las luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado un tiempo, pero como es Tommy, en algún momento abandonará. ¿Cómo fue la última vez que lo viste? Creo que sus últimas palabras fueron no quiero volver a ver tu maldita cara. Dios. Creo que lo vamos a descubrir. Bueno, con o sin tu ayuda, llegaremos allí. Sigamos avanzando. Wow, ¿qué es eso? Eso de ahí es una planta hidroeléctrica. ¿Hidro qué? Usa los movimientos del río para convertirlos en energía. ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es. No sé cómo lo hace. Gracias. Bueno, tenemos medio camino. Si subimos la otra parte, podemos pasar. ¡SUSCRIBETE! ¡Vamos! Gracias. 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 Encontraré algo. Solo aguanta. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Bien, Eli, necesito que... Ya sé, que suba la maldita paleta. Gracias. Vamos, gírala. Ten cuidado en cruzar esta cosa. Lo tendré. Trabajo en equipo. Sí.